Señor Mapuche, y los pueblos originarios, a todas las sociedades no originarias del mundo, todos los pueblos que luchan por su creencia espiritual, por su territorio, por su libertad, por sus derechos en dignificar a su pueblo, siempre en búsqueda del pleno equilibrio del orden natural de nuestra Madre Tierra, Niuquemapú, que nos han privilegiado sobrenaturalmente todos como humanidad, y que tristemente aún no ha habido mayor conciencia en valorarla como se merece. Lamento mucho que tenga que entregarle mi último mensaje dentro de mis últimos días que me queda para mi sacrificio, en forma definitiva, por lo que para mí será un orgullo dar la vida por mi pueblo Mapuche, por nuestra creencia espiritual, que es sagrado por sobre todas las cosas, por lo que nunca se debe renunciar, y por sobre todo por mi condición de Pache, es mi deber mandatado sobrenaturalmente en el mundo espiritual, por lo que para mí muerte sea más rápido, me he colocado a la disposición de retomar huelga seca en cualquier momento, y así mi desenlace no será lento como se lo esperan los actores de todos los poderes del Estado y en lo que va a pasar el gobierno de turno de todos los sectores empresariales en general. Hasta mi último día le recordaré al Estado de Chile que no conforme con masacrar a nuestros antepasados, no conforme con el empobrecimiento espiritual, cultural, socioeconómicamente, en forma forzado, cruelmente, a nuestro pueblo Nación Mapuche, desde la llegada de la invasión. En tiempo actual, desde el enero del año 2013, el Estado chileno, a través de su institución policial, me despojó de mi bebé, de mi familia, de mi comunidad, de mi territorio, de todos mis pacientes, que les brindaba vidas y salud, siendo una autoridad espiritual Mapuche. Pero se acerca el tiempo de haber justicia favorable para todos los pueblos originarios en el mundo y para todos los pueblos oprimidos, por lo que así está predestinado sobrenaturalmente, por lo que ya estamos viviendo la nueva renovación en el mundo. Finalmente, decirle que, junto con agradecerle profundamente a la vida por haberme dado una familia la oportunidad de ser un pequeño aporte a la lucha de nuestro pueblo y estar al servicio de la humanidad, agradezco también haberme abierto los corazones de mucha gente de los distintos territorios del mundo. Por último, solo espero que el Estado de Chile le sigan exigiendo de todas las formas de devolver nuestro territorio ancestral Mapuche y todas las deudas históricas con todos los pueblos originarios y exigir no realizarme autopsias después de mi muerte.